Si el brinque no me ahogaba el capa de que se anuncia que grababa el teléfono... Ya ves que yo informa de todo momento de hoy. No, 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 no. Gracias. ¡Vamos al nuestro patrón del pueblo, Vito! ¡Vamos! ¡Vito y Vito! ¡Al nuestro patrón del pueblo, Vito! ¡Vamos! ¡Vito y Vito! ¡Al nuestro patrón del pueblo, Vito! ¡Vito y Vito! ¡Al nuestro patrón del pueblo, Vito! ¡Ahhh, Vito! ¡All == ¡Ahhh, Vito! ¡Gracias! 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 ¡Vistori! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vigo! 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 ¡D give it! El Padre del Pobre Vivo